Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia con ese supuesto robo que están llorando mucho los anti-madridistas después de ganar al Leipzig allí en Alemania, un partido muy sufrido por nuestra parte, pero al final conseguimos lo importante que es la victoria, ¿no? Bueno, pues al final ese golem fuera del juego, los primeros minutos del juego, que sí que es por reglamento, verdad es que a mí me costaría pitarlo, pero luego lo ves en reglamento y se ve como un jugador fuera del juego molesta al portero, al Unin, y claro, interfiere en la jugada estando fuera del juego, entonces es bastante pitable, ¿no? Se han pitado incluso peores que este, pero bueno, aún así siguen llorando diciendo que no, que es un robo, que es siempre igual, que sí tal, y no se dan cuenta que a la UEFA no le cae bien actualmente al Real Madrid ni Florentino por el tema de la Superliga. Entonces hay un equipo al que no va a beneficiar Ceferín ni la UEFA va a ser el Real Madrid, va a ser uno de ellos, entonces que no vengan con este tipo de tontería, de no, es que ya está robado Florentino pagando la UEFA, la Champions, claro, siempre es igual que no, que la UEFA no quiere que al Real Madrid le vaya bien las cosas, y aquí pasó un fuera del juego bastante pitable, y ya está, no hay más que eso.